Os presentamos en exclusiva a dos nuevos vecinos que tenemos aquí en la región de Murcia, en concreto en Terra Natura. Se llaman Rosan Yudari, tienen 7 años, como aún podía ser de otra manera, y nosotros os traemos sus primeras imágenes, de la que va a ser una larga vida y una larga historia que tendrán aquí en el parque. ¿Queréis conocerlos? Os lo contamos. Tienen 7 años, ¿qué más nos puedes contar de ellos? Bueno, como veis son espectaculares. Son dos hermanos, como bien dices, y vienen dentro de lo que es el programa de conservación de especies. Nos los han mandado desde Saddley, en Reino Unido. Cuéntale curiosidad de estos dos nuevos vecinos que tenemos aquí en la región a los espectadores. ¿Qué velocidad pueden alcanzar? Bueno, ya sabes. No es un animal de velocidad punta muy rápida, así como conocemos todos el guepardo, que es un animal de carrera. Este es un terrapador increíble, habéis visto cómo sube, con qué facilidad, ¿no? Es una de sus características. Es muy típico, cuando caza, subir las presas a una zona muy alta de los árboles para que no se la roden otro salido, como pues en los leones. Es parte de los integrantes del programa de conservación. Nosotros como participantes nuevos desde el año pasado, 2015. ¿Diene su nombre, medidas que tienen? Bueno, los dos son prácticamente iguales, lo que estáis viendo. Son animales muy esbeltos ahora, están en una línea perfecta. Están rondando unos 70, 75 kilos de peso. Veis que tiene una longitud aproximadamente de casi dos metros, incluida la cola, ¿no? La intención es espectacular. Mil ejemplares de esta subespecie. No es que sea de leopardos, sino de esta subespecie. Dentro de los leopardos existen varias subespecies, sobre las nueve subespecies. Y esta concretamente, que es la única que existe el programa, es el leopardo de Rilanka. En esta en concreto, la isla de Rilanka, hay tres zonas concretas que están en reserva, consideradas reservas naturales. Y estamos ahí, alrededor de los mil ejemplares. Con los que tenemos en cautividad, se trata de reforzar en un futuro esa población natural. Curiosidad, subespecie, porque incluso la pantera, si se ve de cerca, la pantera es un leopardo, en realidad, ¿no? Igualmente. La pantera, el nombre que conocemos como pantera, es un nombre común, para entendernos entre nosotros, pero bueno, es una variedad de lo que es el leopardo. A estos machos adultos que tenéis aquí, ¿cuál es su futuro aquí en el parque? ¿Cómo va a ir funcionando? ¿Qué procesos se van a llevar a cabo? Bueno, nosotros ahora tenemos un plan 2015-2017, en el que van a estar con nosotros. Y a partir del 17, finales de año, probablemente tengamos que intercambiar uno de estos machos por una hembra para empezar nosotros la reproducción. Con esta nueva especie que hay aquí en el parque de especies que tenéis en peligro, ya son nueve, y que colocáis a Murcia en el mapa dentro del panorama de zoológicos y animales en protección, ¿no? Sí, bueno, nosotros estamos dando un salto de calidad estos últimos años. El ingreso en la Asociación Europea de Zoológicos, siendo el miembro número 17 que hay en España, de un total de 380 en Europa, es un buen salto para aterratura a Murcia. Somos uno de los mejores parques que hay ahora mismo en España.